¡Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía! Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contenta que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé ¿Qué destino fatal me persigue y me guía? ¿Quién camina mi senda donde hay el dolor? Si en la muerte es por siempre continua agonía Yo maldigo la vida, maldigo el amor ¿Para qué me creería en tus ojos de fuego? ¿Para qué me creería en tus besos de amor? Si en tus besos me diste el veneno malevo Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Tiempo aquel tan alegre el de mi primavera Cuando ni una tristeza mi vida turbó Tiempo aquel tan alegre cual dulce quimera Sin ningún desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviara mi suerte cambiar Yo al instante sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se había de borrar ¡Ay, ay, ay!